hola dinos y dinas, bienvenidos a un nuevo video de Starfedino el dia de hoy veremos el nuevo pase de batalla de la temporada 10 y de hecho creo que muchos ya lo habran visto y estuve en la mañana haciendo directo jugando la nueva temporada y estuvo espectacular así que dinos y dinas, aquí les muestro mi video de comprando el pase de batalla número 10 pero no me lo voy a comprar todo, no soy tan rico yo voy a comprarme el pase así normal y vamos a hacer mis desafíos ahí poco a poco en lo que vamos avanzando en la temporada y pues, me encanta el fondo de la temporada 10, temporada X, perdón ok, este es el teaser que ya hemos visto antes, el Hoseni explota la esfera, Hoseni se va por el tiempo y un montón de objetos volando antiguos, hay un gómonos egipcia, está el cohete tal vez vuelve el cohete, es lo que lo pienso el Subusil, tal vez vuelva pendurado, tal vez no me acordaba, tal vez vuelve el Subusil en la llama está Rain, que estuvo todo billonario, sabe que cosa el Skull Trooper, que todo el mundo conocemos quizá tal vez sacan su versión morada y le dan a los hoy rojo navidad, está el biófero oscuro, esta mujer que es la de discoteca, que es la de, desperta en disco, no me acuerdo ahí está el robot, ese robot y la banana, es que es ahí me caga porque ahí dice el perro estás no vas a comer y pues volvimos al universo actual ahí justamente está el meteorito congelado y me pregunto qué es lo que pasará con el cementioro no, realmente no lo sé bueno, dinos dinas aquí estamos en el siguiente pase de batalla y pues como verán bueno, dinos, bueno, dinos, este, le voy a hacer un corte a mi voz porque quiero que vean el Tises y mi voz porque eso nunca lo había visto y bueno, dinos dinas vamos a comprar el pase de batalla con el código AlexRocas así que AlexRocas, de verdad es esto así que agradezme maldito o sea, yo te compré, yo me compré el pase con tu código así que me debes respeto y mucha promo XD pero, bueno, ahora tenemos esta skin que se ve súper épica creo que es la deriva la de ella mujer pero está súper chida, no manches el emoji, el óxido que está fake esto, el huevito tenemos este, este a la estela de palomitas y este a la delta que es cubo de chatarra que está padre, pero nada este, esto emoji esto de, sabe qué cosa pavos la música, no manches no manches opritores el λέitore y eso es ¡Suscríbete al canal! 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 recompensas, pero están súper difíciles lo malo, es que jueguen como adictos a esta temporada porque si contiene un montón de cosas y tarde o temprano serán exclusivas y quien sabe, se arrepentirán y de no tenerlo, este baile lo iban a tener cada vez en tienda, pero al final lo pusieron en este pase como un desafío gratis un DAF con las piernas ¿es en serio? ¿ya tenemos cuantos DAF? DAF de infinito hacia abajo y sabe que uh las hachas de sierra, me recuerda a viernes 7, no mames y tenemos esta skin, esta es la skin que más me gustó del pase, esta es la que más voy a usar, está épica esta skin me encanta el diseño de la skin este el color, le voy a cambiar aquí mi icono en el color morado o, si, morado, porque la neta no me gusta la capa azul con esta skin se ve épica con lo morado, aunque en realidad no me me gusta con capa, mejor le pongo esta mochila, le queda épica nice yay, soy más famoso y este baile del mountain pony que este baile nos dieron por lo del modo historia todo el mundo que tenga el modo historia va a recibir este baile y a los que tuvieron de baile en la temporada 2 les van a dar este mismo baile pero con un pico de unicornio abajo así que dinos dina no se preocupen porque esto sigue siendo exclusivo así que dinos dina nos vemos hasta la próxima chao 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 chao